Sonido Al ritmo suenan los tambores Esta cumbia van a bailar Esta cumbia van a gozar Al ritmo suenan los tambores Esta cumbia van a bailar Esta cumbia van a gozar Con sabor Alberto Pedraza Costa Cumbia Toda linda mueve la cadera Toda linda mueve la cadera Al ritmo de este tambor Al ritmo de este tambor Toda linda mueve la cadera Toda linda mueve la cadera Al ritmo de este tambor Al ritmo de este tambor Con sabor Toda linda mueve la cadera Toda linda mueve la cadera Mueve la cadera al ritmo de este tambor, al ritmo de este tambor, oda linda mueve la cadera, oda linda mueve la cadera, al ritmo de este tambor, al ritmo de este tambor, con sabor. De Las Vegas para México, cumbia con amor. Sonora, mar y mar.